Ok, entonces ahora sí empezamos. Buenas tardes, bienvenidos. Esta es nuestra primera reunión online de este semestre. Como ustedes saben, en este semestre tenemos que completar el proyecto de trabajo de integración curricular y básicamente es un trabajo más de ustedes, sobre todo, ¿no? De avanzar acorde al plan. Entonces, hay algunos puntos en carpeta hoy, pero para no olvidarme y se acaba de ir la luz en mi casa. Bueno, para no, denme un ratito, voy a ver qué pasó. Hola chicos, perdón, ya estoy de vuelta. Nada, me asusté, pero solo fue el poco de donde estaba que se quemó. Entonces, me tocó cambiarme a otro lugar. Pero bueno, como les decía, para no olvidarme de nada, déjenme ir en orden un ratito y de ahí cualquier cosa que se me esté escapando, pues ustedes me van comentando. Entonces, primero quisiera mostrarles el plan de acción. Ahorita todavía no está subida en el aula virtual, pero después de reunirme con ustedes voy a hacer la subida respectiva. Esta es la interfaz donde nosotros como profes ingresamos el sílabo del curso. Entonces, acorde a las especificaciones del subdecanato, el sílabo de esta materia se debe corresponder en actividades y fechas con los planes de proyecto individual que presentamos el semestre pasado. Entonces, aquí podemos ver las primeras semanas. Si ustedes revisan sus respectivos planes, porque como sincronizamos todos, nos va a coincidir. Las primeras semanas de este semestre, desde la semana 1 hasta la semana 4, que es la próxima semana, no, perdón, desde la semana 1 hasta la semana 3, está dedicado al desarrollo de los zonets. Entonces, en la primera clase presencial que nos vimos, que solamente no pudo estar Cristian, hicimos la revisión del avance de cada componente. Y otra cosa que les quería comentar es que en el sílabo de este, en este sílabo para esta materia está especificado, me voy a poner acá arribita, de la siguiente manera la distribución. Bueno, el total de horas que ustedes deben trabajar en la materia de integración curricular de este semestre, que es la TIT 201, es 15 horas. Es decir, que legalmente lo mínimo que cada uno de ustedes debe dedicar a esta materia y por ende su trabajo es 15 horas a la semana, de las cuales la parte de contacto conmigo tiene que ser máximo 3, que es los miércoles. Entonces, dependiendo de lo que necesitamos tratar, nos reuniremos a los miércoles a esta hora en este link, una hora, dos horas o hasta tres horas si es necesario para cualquier cosa que necesitemos entre todos decidir y revisar. Pero caso contrario, el resto de horas como mínimo 12 y en total como con las horas de clase hasta 15 horas a la semana es lo que ustedes tienen que dedicar. Y como ustedes ven, esas otras 12 horas están en lo que se llama el aprendizaje autónomo, es decir, el trabajo que ustedes hacen fuera de la universidad, ¿no? Entonces, con eso en mente, la semana 1, que fue la primera que nos vimos, la semana 2, que fue la semana pasada, y la semana 3, que es esta semana que está ocurriendo, estamos todavía en el desarrollo del PRONEM. Entonces, hoy me gustaría conversar con cada uno, cómo esté el asunto del acceso por perfil, de tal manera que ya no estemos en, espero que ya no estemos en el escenario en el cual solo habíamos desarrollado para el perfil genérico que ve todas las opciones, sino que dependiendo del tipo de perfil, pues se le apertura al usuario las funcionalidades que le correspondan, ¿no? Y realmente, la semana pasada también, bueno, cuando nos reunimos, habíamos quedado que había que también terminar ciertas validaciones en los PRONEMs, entonces con eso y también reasignar ciertas funcionalidades del componente de la Valery a los otros componentes, de tal manera que un poco distribuyamos mejor, por decirlo así, la complejidad del producto entre componentes, ¿no? Entonces, con eso cerraríamos en esta semana el PRONEM, entonces ya me contarán ustedes si estamos en un calendario, y de ahí, acorde a los planes, a partir de la semana 4 y hasta la semana 8, nos corresponde el desarrollo del VACEM. Entonces, como habíamos quedado, no es que cada quien se va y desarrolle individualmente su pedazo de VACEM, porque no existe tal cosa, entonces, lo que me gustaría hacer la próxima semana que empezamos ya con el VACEM, es revisar en conjunto la arquitectura y la base de datos que estamos utilizando, de tal manera que ustedes pueden dedicar sus 12 horas semanales a desarrollar el VACEM, y luego, a partir de la semana 5 hasta la 8, tener estas reuniones semanales para ir viendo cómo vamos avanzando con el VACEM y resolviendo cualquier cosa que tengamos que decidir entre todos, hasta la semana 8, que deberíamos haber terminado el VACEM. Entonces, eso sería el plan de acción a corto plazo. Primero, cerrar todo lo que es PRONEM hasta esta semana, y luego, hasta la semana número 8, que ya les voy a decir en calendario cuál semana es, correspondería a terminar el VACEM. Entonces, esa era la una cosa que les quería enseñar. La segunda cosa que les quiero enseñar, ahí les voy a subir el sílabo una vez que ya lo carguen en el sistema de la poli, y ya me lo validen aquí en la sección de sílabo, ¿no? Para que ustedes tengan acceso en la pestaña de inicio del aula virtual. Entonces, en la unidad de uno, para el día de hoy, tenemos previsto hablar de las fechas, revisar la plantilla del documento Word para hacer la tesis, revisar la plantilla de rúbrica que utilizan los profesores para calificar las tesis, les he subido también unos tres documentos de ejemplo, ya le voy a corregir este pequeño error que veo aquí de tipiado, y también un informe de... un ejemplo de cómo se ve estos famosos informes de originalidad. Entonces, hasta ahí, si tienen alguna pregunta, o si algún tema se me escapa, de una vez, cuénteme, o si no, ya saben, coméntenme si estamos correctos. Valery, tu primero. Sí, pero a ver, justo queríamos saber si es que puedo preguntar, como ya estábamos en el calendario académico para terminar la tesis, o la implementación de la tesis en septiembre, no sé si hay algún problema y podemos entregar el documento en julio, y seguir haciendo cambios a la tesis como tal, o sea, al producto entregable como tal. Sí, justo lo que habíamos discutido. Bueno, aquí están las fechas. Si ustedes le ven aquí en la unidad uno, les puse. Conversé esto con la secretaría de grados, con la Nancy, que es la secretaría de la parte de grados, y ahora de los TIC, ¿no? Y ella me supo confirmar lo que yo ya les había adelantado, que son fechas establecidas en el calendario académico por el vicerrectorado de docencia. Entonces, la fecha de entrega del documento de tesis individual para revisión de originalidad, como ya les había comentado, es el 23 de julio. Ahora, Nancy me decía que idealmente se supone que a esa fecha está terminado todo, ¿no? No solamente el documento, sino también el producto. Pero yo le comentaba que la realidad es otra, porque nos habían dicho que el plan debe regirse hasta todo lo que es el segundo, el segundo bimestre, que no termina el 23 de julio, obviamente. Entonces, conversando con ella, quedamos en un acuerdo en el cual no nos, hay una fecha que nos restringe, que es la fecha de entrega de notas de los profesores, que es el 16 de agosto. Entonces, si bien es cierto, entregamos el documento de tesis del 23 de julio, y si hubiera alguna observación, nos piden cambios en ese documento. Una vez que esos documentos estén aprobados de originalidad, se les entrega a los dos revisores, me parece que son o tres revisores, no recuerdo ahorita si son dos o tres, para que pongan una calificación. Y esa calificación los profesores deben entregar el 17 de agosto. Entonces, obviamente no podemos entregarles el producto el mismo 16 de agosto o la víspera, entonces, la fecha que yo veo que es la más, digamos, extendida en plazo, que podríamos hacerles una demo a los profesores revisores o darles el acceso al producto de software, sería el 8 de agosto. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, Valery, la fecha tope, para que nosotros tengamos ya el producto listo para que los revisores lo puedan evaluar y darnos una calificación, es el 8 de agosto. Y el documento sí que lo tenemos que entregar el 23 de julio. No sé si eso responde a tu pregunta, Val. Sí, sí, profe, muchas gracias. O sea, igual es como que de ley nos toca entregar casi un mes y medio antes lo que habíamos planeado. Sí, pero son fechas propuestas por el nuevo vicerectorado de docencia y están un poco estrictos en cuanto a los cumplimientos, entonces, ya nada, nos toca ajustarnos a lo que las nuevas autoridades de la poli están previendo, ¿no? Entonces, no avisoro yo que vayan a hacer cambios en el calendario académico, así es que sí nos toca ajustarnos un poco a lo que, a las fechas que nos imponen. Así es que sí ya no hay mucho que ni en secretaría, ni el doctor Larco como el presidente de la comisión de TICS, ni mi persona como profesor podamos hacer, y tampoco ustedes como estudiantes. Así es que nada, nos toca jugar con estas fechas del 23 de julio y del 8 de agosto. Y el 16 de agosto ya tendremos las notas y ahí ya terminaríamos toda la parte académica del proyecto. Lo único que quedaría pendiente es una presentación de los productos, que es más bien una presentación, digamos, así como un evento en el cual a ustedes les ponen la capa y la gorrita, ahí se pueden tomar las fotos y puede venir su familia, pero eso es a posteriori de que los profesores nos aprueben el trabajo con las notas que nos pongan. Javi, ¿alguna pregunta? Hasta aquí. No, profe, por ahora todo bien. Chévere. Los de las fechas nomás me puso triste. Sí, nos descuadra un poco lo que habíamos previsto, pero como les dije, conversé, averigüé, pregunté y no hay dónde más. De todas maneras, entre el 23 de julio y el 8 de agosto tenemos un pequeño rango adicional, ¿no? No es mucho, pero ya es algo lo que podemos ganar ahí. Y la otra cosa que hay que jugar es con los profesores revisores. Entonces voy a averiguar en estas semanas cómo se hace la selección de esos profesores, porque antiguamente cuando se hacía tesis, nosotros, es decir, el director y los estudiantes podríamos proponer nombres de revisores. Y claro, ya la comisión de tesis tenía la potestad de aceptar los nombres propuestos o cambiar, pero por lo general se aceptaba. Entonces yo no sé si eso se mantenga y si sea factible que nosotros sugiramos nombres de profesores revisores, que podrían ser profesores que les conocen a ustedes o que a ustedes les parece que podrían darnos una calificación, digamos, justa y merecida del trabajo, pero no lo sé. Como cambiaron las cosas y ustedes, como ustedes saben, es el primer equipo de TIC con el que yo trabajo, me toca ir averiguando conforme avanzamos. Entonces para la próxima semana les ofrezco tenerles un poco esta información de si podemos o no intervenir en la selección de los revisores y según eso, pues ver si hacemos esa gestión de proponer revisores. Pero por ahora sería potestad de la comisión de TIC que dirige el doctor Larco, el asignarnos las personas, los docentes que nos van a poner las calificaciones. La tercera calificación sí son dos, porque la tercera calificación es la mía. Y también la próxima semana vamos a hablar de cómo vamos a manejar esa nota, esa calificación conmigo, pero eso es como más fácil porque es una cosa entre ustedes y yo, entonces solo podemos ir juntos negociando. De todas maneras, la próxima semana les voy a hacer esa propuesta. Cristian, no te vi la sesión presencial. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Si no puede venir porque tuvimos un inconveniente en un viaje con Juanse y al final no me permitió llegar a Quito. Sí, justo eso me comentaron. Pero bueno, en todo caso contigo sí tenemos que ajustar algunas cosas de tu componente. No sé si vale o los compañeros comentar. Sí, nos comentó sobre el trigger para replicar los registros. Correcto. Sí, de hecho todo eso sí está más o menos ya implementado. Considerado, buenas. Sí, porque necesariamente el ERP implica minimizar el ingreso manual de transacciones de todo tipo, ¿no? Y eso en general en todos los componentes y más bien maximizar la generación automática de registros entre módulos. Por eso es que a ti te cae gran parte de ese trabajo, que no es complicado, pero hay que hacerlo, ¿no? Eso. Y Juanse, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, la verdad solo las fechas que sí está un poco complicado. Sí, y como les digo, incluso ahorita que les mostraba el sílabo, también nos ponen este tema de... ¿Dónde está? Déjenme mover un poquito esto para poder mostrarles. Entonces, este tema de la distribución de las horas de trabajo, ¿no? Que yo tampoco me lo habían dicho así formalmente, pero marca un total de 15 horas por semana que ustedes deben dedicar a la tesis, es decir, 240 horas en este periodo académico. Entonces, me imagino que por eso también las fechas se aceleran, asumiendo que se hace este trabajo de mínimo de 15 horas, de las cuales, como les digo, máximo podemos usar tres en aprendizaje y contacto docente, es decir, en estas reuniones. A mí me parece que no hace falta tres horas a la semana, yo creo que en general con una hora, hora y media, probablemente salgamos de lo que necesitemos conversar conmigo para que ustedes puedan dedicar más tiempo en la parte de acá, que es la parte autónoma. Pero, bueno, esas son las reglas de juego y ahí sí no nos queda más que estrategizar, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que les quiero presentar y ustedes ya pueden ahorita acceder en el aula virtual en la unidad 1, vamos a poner todos los recursos que yo les pueda colaborar para la parte del front-end y sobre todo para la parte del documento de tesis, ¿no? En la reunión que no estuviste, Cris, un poco pensamos que una estrategia, digamos, una estrategia para ganar tiempo en esto de hacer el documento sería crear un solo documento en algún lugar de la nube donde todos ustedes colaborativamente puedan aportar. Y una vez que tengamos ese documento genérico, que cada uno de ustedes tenga un tiempo prudente, no sé, una semana, 15 días para coger el documento genérico y sacar su, y versionar su documento individual. Porque, como les comenté en esa reunión también, me explicó el doctor Larco que las revisiones de originalidad exceptúan entre ustedes, porque si no yo le decía, pero es que es el mismo sistema y nos va a duplicar un poco de cosas como requerimientos, como pruebas, como marco teórico, etc. Entonces, él me dijo que en el momento de hacer el turnitín, nosotros solicitamos que la originalidad se haga exceptuando los compañeros X, Y, Z, que son también parte del proyecto. Y entonces ya te revisan con todo lo que tiene la base de datos de la poli y el internet en general, exceptuando entre ustedes. Entonces, por eso no habría, o sea, no hay ningún inconveniente en que los documentos nuestros, como es lógico además, se parezcan, pues porque es un solo sistema. Y entonces, esta es la plantilla que ya se la pueden descargar ustedes acá en Word. Esta es la plantilla oficial, déjenme ver dónde la pongo acá. Le voy a poner en nuestro directorio y la vamos a abrir juntos para revisar rápidamente. Entonces, el formato está en Word y es un formato muy parecido al que se utilizaba en realidad para las tesis anteriormente. La primera es una carátula, como ustedes ven aquí te marca el tipo de letra, el tamaño de letra. Este es Arial Negrilla 24, este es Arial Negrilla 26. Sin embargo, esto ya está puesto, si se fijan, aquí es Arial Negrilla 16, es decir, aquí ya está puesto. Entonces, aquí habría que poner Facultad de Ingeniería de Sistemas. Aquí el nombre de nuestro proyecto, tal como está aprobado en los planes. El nombre del componente, tal como está aprobado en el plan individual. Trabajo de integración para la atención del título de, en el caso de ustedes, el título de Ingeniería, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, nombres y apellidos con el correo y nombre y apellido de director. Esa es la carátula, bueno. Entonces, y esto del año, no sé por qué está en, se ha pasado acá, debería estar en la misma, en la misma primera hoja, ¿no? Y luego viene una parte de certificaciones, donde tú firmas que el trabajo es de tu autoría. Luego yo también firmo, que certifico que tú hiciste el trabajo. Entonces, aquí virían nuestras firmas digitales. Luego, la declaración de que los productos también son de autoría nuestra. O sea, el software como tal. Si ustedes quieren una dedicatoria, si ustedes quieren poner agradecimientos. Esa parte, como ustedes ven, es opcional, pero por lo general, sí se acostumbra poner algún texto. Eso ya es obviamente individual. Cada uno de ustedes, cuando hagan su versión individual, pues decidirán a quién dedican y a quién agradecen. Y aquí está la parte del contenido, ¿no? Entonces, ya hemos recorrido lo primero, que es las certificaciones, la declaración de autoría, dedicadores y agradecimientos. Entonces, el índice de contenidos ya está aquí predefinido. Solo habría que, obviamente, actualizarle. El resumen y el abstract es lo mismo, pero en inglés y en español. Y por lo general, se acostumbra que sea una página. Podría ser hasta página y media, pero no más. Es algo muy ejecutivo que explica de qué se trata tu componente. Recuerden que ya este documento es tu documento individual. Entonces, aquí, tal vez, el primer párrafo sería el sistema total, pero de ahí en adelante, el resto sería para explicar tu componente, ¿no? Ya vamos a ver unos ejemplos. En la introducción van el objetivo general, específicos, alcance y marco teórico. Entonces, los objetivos salen del documento de plan, porque ahí presentamos objetivos, al igual que alcance. Y el marco teórico es, como todo marco teórico, la parte, digamos, de explicación de conceptos, ¿no? En nuestro caso, que es un ERP, como estamos hablando de usabilidad y seguridad, por ejemplo, el WASP que vamos a utilizar, por ejemplo, las heurísticas que vamos a utilizar como teoría, ¿no? Toda esta parte no tiene que ser muy extensa, en realidad. Luego, la metodología es la sección que es un poco la más difícil de escribir, a veces, porque puede resultar confuso, porque como ustedes ven, los resultados van en la sección 3. Entonces, si en la sección 3 van los resultados que ven la metodología, ya vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan algunas ideas de cómo repartir lo que es la descripción del proceso de desarrollo de software con lo que serían los resultados del desarrollo realizado, ¿no? Entonces, el capítulo 3 es resultados, conclusiones y recomendaciones, referencias, capítulo 4 y los anexos que fueran necesarios. Entonces, así mismo, aquí solo están, de ahí para abajo solo están los, digamos, la plantilla con los tipos de letra, aquí está, por ejemplo, para la descripción del componente, se sugiere entre 375 y 750 palabras y así algunas, digamos, explicaciones generales de lo que debe ir en cada cosa, ¿no? Por ejemplo, el marco teórico debería ser máximo el 20% de todo el documento, es decir, que si tu documento mide 50 páginas, por decir algo, el marco teórico debería ser mínimo y debería ser máximo 10 páginas. Entonces, no puede ser un marco teórico extenso. Y aquí es lo que describe un poco la parte de la metodología, que ya vamos más bien a ver en ejemplos reales, pero la metodología se pide que sea el 50% del documento, es decir, si es de 50 hojas, 25 hojas deberían ser en el tema metodológico que le llaman aquí. Y los resultados, lo que resta, ¿no? Entonces, aquí ya están los resultados, sobre todo de las pruebas realizadas en el producto. Conclusión de recomendaciones, que ya no es complicado y las referencias son IEEE. Les recomiendo utilizar aquí el formato del mismo Word, si es que van a utilizar en Word, para ir creando la bibliografía, ¿no? Dentro de la base de datos del mismo Word y aquí puedes poner el estilo, entonces aquí le pones estilo y replay y eso facilita un poco también. Inge, ¿en la parte del componente sería una descripción únicamente del nuestro y de la parte general iría ahí mismo o sería otro apartado? O sea, siempre vas a empezar en ese mismo lugar, siempre vas a empezar refiriéndote en esa misma sección al sistema completo, pero de una manera muy sucinta, digamoslo así. Y el resto de la sección ya dedicado a tu componente, ¿sí? Entonces, no hay un apartado específico para decir este es el producto completo, sino que la sección la empiezas refiriendo al componente, digo, al producto general y de ahí al componente. No sé si eso te aclaro un poquito. Ya vamos a ver ejemplos también. Y cosas que pueden ir en anexos, ¿no? Estos son ejemplos, aquí dicen, ¿no? Ejemplos de anexos. Por ejemplo, si es que en nuestro caso no hay conjuntos de datos, pero sí vamos a tener entrevistas con usuarios para los temas de usabilidad, entonces ahí iría las preguntas completas de las entrevistas. Como un ejemplo de lo que podrían ser anexos, no son obligatorios. Una tesis podría ser sin anexo, pero sí conviene hacer algunos aspectos, ¿no? Y aquí está finalmente un resumen de la tipografía, del espaciado, que es a unos cinco. Las tablas son espaciados simples, donde van las numeraciones. Y aquí está algo importante para tomar en cuenta, ¿no? Yo, a propósito, hablaba de ejemplos de cuatro trabajos de 50 hojas, porque eso es, de hecho, el tope del documento. Entonces, como ven ustedes aquí, dice, se sugiere que el documento de trabajo de integración curricular tenga una extensión de entre 30 y 50 hojas, sin tomar en cuenta los anexos. Entonces, por eso es que yo digo, pongámonos el tope de 50, y de esas 50, 25 tienen que ser de metodología. Y lo que nos decía para marco teórico, que era el 10%, es decir, 10 hojas tienen que ser de marco teórico. Entonces, ahí tendrías ya 35, y las otras 15 que te faltan sería para resultados y todo lo demás, ¿no? Entonces, no es un documento extenso, incluso, de hecho, podría ser solo de 30 hojas. Pero en mi experiencia es más difícil hacerle más pequeño. Entonces, lo que sí, obviamente, si no nos queda de 50, sino de 40 o algo así, no pasa nada, porque el rango permitido es entre 30 y 50. Pero no podemos pasarnos de 50, que por lo general es cuando metes mucha teoría, o en los resultados te extiendes mucho en la descripción de resultados, y no tendría mucho sentido esforzarnos en estar en el mínimo, que es también, como les decía, complicado. Entonces, este es el formato. No sé si tienen alguna pregunta adicional hasta aquí. Valery. No, profe, está ahí todo claro. Ok, ¿Cristian? No, profe, está ahí todo claro. Ok, ¿Juan C? No, claro, profe. Y Javi, creo que ya preguntaste, ¿no, Javi? Sí, profe. Muy bien, entonces, vamos a ver la rúbrica. Entonces, acuérdense en que guerra avisada no mata gente, ¿no? Entonces, esta rúbrica es algo que ustedes, en teoría, no deberían tener acceso, porque es la rúbrica que recibimos los profesores cuando nos piden ser revisores de un trabajo, y es donde nosotros tenemos que llenar, componente por componente, las notas parciales que van a dar lugar a la nota global del trabajo dado por el revisor. Luego esa nota se promedia, y entonces da como resultado tu nota de graduación. Entonces, les he incluido aquí esta rúbrica porque yo sí creo que el TDD es algo que funciona mejor que otras técnicas. El TDD básicamente te dice, primero, tienes que saber cómo va a ser revisado tu producto, ¿no? Y entonces, sabiendo cuáles van a ser las pruebas que debe pasar, yo construyo el producto orientado a pasar esas pruebas. Entonces, bajo esa lógica, ahorita que vamos a ver la rúbrica, ustedes van a saber qué cosas y en qué porcentajes les van a evaluar los profesores revisores. Entonces, con eso en mente, ya podemos enfocar nuestra elaboración del documento de tesis para maximizar la nota que podamos obtener. Entonces, voy a abrir la rúbrica. Es un documento Excel cortito. Ya les voy a mostrar ahorita y explicarles más o menos cada uno de los ítems de evaluación que los profes debemos llenar cuando nos piden revisar un trabajo, ¿no? Entonces, aquí va, en nuestro caso, la carrera. Aquí ya vendrá prelleno al profesor, la carrera en la que estás, el nombre del proyecto, el nombre del componente. Entonces, fíjate que siempre hay una referencia del proyecto general y del componente porque al profesor les llega tanto el formulario donde nos aprobaron el alcance del proyecto como el plan individual donde está especificado el alcance del componente, ¿no? El nombre del estudiante y el nombre del director. Eso ya viene prelleno. Ahora, fíjense en las categorías de calificación. Obviamente, la calificación es al 100% y puede ser hasta con dos decimales y es una nota sobre 40. Opcionalmente, el profesor puede dar una explicación de la apreciación general del trabajo y también tiene que incluir la nota en números y en letras sobre 40 puntos y hasta con dos decimales. Y en definitiva, aquí está la definición, ¿no? 30% evaluación continua, 30% trabajo final, 20% revisión del documento por el revisor 1 y 20% revisión del documento por el revisor 2. Esto te da un 100% de tu nota. Entonces, fíjense que aquí el director del TIC, o sea, mi persona, ya en esta parte, dando las notas. Entonces, bueno, la buena noticia es que como ustedes ven, los revisores en total ponen el 40% de la nota, 20% cada uno. Yo también pongo una nota al trabajo de ustedes, que es el 30%, y tengo que poner una nota de evaluación continua de su desempeño de este semestre, que es otro 30%. Es decir, su nota final son el 60% dado por mi persona entre evaluación continua y trabajo final y 20% por cada revisor. Y esto afirmo yo, ¿no? Entonces, veamos lo de los revisores. Entonces, los revisores trabajan con estos pesos. 5% porque el cumplimiento de objetivos. Entonces, sobre 40, si cumpliste los objetivos de manera destacada, 32 puntos hasta 40 puntos. Si fue de manera aceptable, es decir, según el revisor, no cumpliste a totalidad o a cabalidad los objetivos, desde 24 puntos hasta 31.99. Y si el cumplimiento es eficiente, que no va a ser nuestro caso, de 0 a 23.99. Entonces, en esta parte nos jugamos a demostrarle que sí cumplimos objetivos para tener una nota sobre los tipos y para hacer. Entonces, ¿cuál es la... Hola, chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, yo también vi. Ajá, yo también vi. ¿Hasta dónde me escucharon? Justo cuando yo voy a presentar ya estos valores. Ya, ok. Sí, yo también me di cuenta porque empecé a moverme en cámara lenta en la cámara y dije, no, voy a apagar la cámara para ver si eso ayuda porque está... Está mi internet medio triste. Entonces, voy a apagar mi cámara. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Ok. Entonces, les estaba explicando que el 5% de la nota del evaluador es el cumplimiento de objetivos y nuestra idea es, obviamente, que nos pongan de 32 hasta lo máximo que es 40. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que, si ustedes se recuerdan, en la plantilla nos obligan a poner los objetivos tal como está en el plan en una sección, en la sección de arriba, ¿no? Pero tenemos nosotros la sección de conclusiones donde, por lo general, lo que vas a hacer es que la conclusión 1 se corresponda al objetivo 1 y así sucesivamente. Y la conclusión lo que diga es, básicamente, en este trabajo hemos... o he, porque es en primera persona, en este trabajo he cumplido con el objetivo 1, que era tal cosa, de esta manera. Luego, la siguiente conclusión, he cumplido con el objetivo 2, de esta manera. Entonces, cada conclusión es nuestra oportunidad de explicarle al revisor cómo hemos cubierto los objetivos uno por uno, tanto el general como los específicos. No me acuerdo cuántos pusimos, pero asumo que máximo 3 o 4, porque siempre es preferible no tener muchos. Entonces, eso es el 5%. El 10% es los aspectos teóricos. Entonces, ¿qué te van a evaluar? Que el marco teórico esté coherente con el tema y alcance planteado. Igual, nuestra idea es que nos pongan destacado, es decir, de 32 a 40. Entonces, tenemos 10 páginas para, de una manera coherente con el tema y el alcance, poner la teoría que corresponda desde la ingeniería de software y también desde el negocio. Entonces, yo sí creo que en la teoría deberíamos incluir cosas como, por ejemplo, qué es una federación o asociación de estudiantes, qué tipos de, digamos, de procesos a nivel macro se requieren automatizar en una asociación. O sea, podría ser parte del marco teórico, pero de ahí la gran mayoría tiene que ser temas de ingeniería de software. Por ejemplo, si usamos la infraestructura de nube, tiene que estar en el marco teórico. Si usamos, como decíamos, heurísticas, tiene que estar la heurística A, la heurística Y, la normativa en el marco teórico. No va a haber espacio para poner full teoría de todo, pero sí nombrarle y poner algo muy sucinto para que si el revisor o el lector de tu tesis no conoce ese concepto teórico, tenga ahí un breve resumen y luego en las referencias la posibilidad de ampliar su conocimiento de la teoría que usamos para construir el trabajo. El 30% es la estrategia metodológica, que es como les decía yo, la parte que a veces es la más complicada de decidir. Entonces, ¿qué es lo que nos revisan? Que la metodología y las técnicas empleadas sean coherentes, guarden consecuencias con los objetivos. Por ejemplo, si nuestro objetivo, uno de los objetivos era el tema de seguridades, entonces, ¿qué metodologías o técnicas utilizamos para diseñar seguridades, para probar seguridades? Por eso es que yo les decía que esto de hacer la propuesta de una heurística combinada es importante porque justo eso es lo que nosotros vamos a poner, digámoslo así, en este capítulo de metodología. Entonces, que el desarrollo del componente guarde coherencia y una secuencia lógica con el objetivo y alcance y si hay un producto final demostrable, la funcionalidad del mismo. Entonces, es en esta parte donde el revisor va a colocarnos la nota de la démoda. Entonces, va a revisar el capítulo de metodología, ver la demostración del producto y según eso nos pondrá este 30%. 30% de resultados y discusión. Los resultados alcanzados responden o no al tema y objetivos planteados, se presenta información relevante y justificada, es decir, en la sección de resultados, que es más pequeña que la de metodología, debemos poner las evidencias de que cumplimos con los objetivos. Entonces, si tu objetivo era construir el componente financiero para las asociaciones, pues ahí estarán las capturas de las interfaces, ahí estarán también las capturas de los reportes, estarán las estadísticas de los usuarios finales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso como resultados que evidencian que se cumplió con los objetivos de tu componente, porque recuerden que esto es componente por componente, ¿no? Entonces, igual, si como parte del trabajo se ha realizado un producto final, se pueda considerar la funcionalidad del mismo. Entonces, aquí también puede considerar el revisor lo que haya visto en la demo. A mí me parece que es más fácil hacer una demo que simplemente darle un enlace y decirle aquí puede entrar al producto, porque en la demo nosotros tenemos un poco control sobre qué le mostramos y cómo le mostramos y cómo le explicamos o le vendemos el producto. Y por otro lado, en la demo también es bueno aplicar el DVD y vencerás, es decir, como son dos revisores, es bueno hacer dos demos, un individual. O sea, claro, los cuatro se reúnen con el revisor uno y cada uno hace una demo y le vende la idea de su parte y otra repetición con el otro revisor. Porque si hacemos con los dos juntos, hay más chance que entre los dos un poco tengan más fuerza para poder darnos alguna crítica sobre el alcance o sobre alguna funcionalidad o validación. Entonces, el 15% es conclusiones y recomendaciones, que las conclusiones y recomendaciones sean pertinentes, se deriven del análisis y de los resultados. Entonces, como les decía, en conclusiones, las primeras tienen que ser, concluyo que sí cumplí el objetivo uno, concluyo que sí cumplí el objetivo dos, concluyo que sí cumplí el objetivo tres, concluyo que sí cumplí con el objetivo general de mi plan, ¿no? Cada uno de su plan. Y luego las recomendaciones es más bien a futuro. ¿Cómo se podría mejorar este producto? ¿Qué recomiendo yo a otros desarrolladores que vayan a construir ERPs? O sea, todo lo que tú hayas aprendido y quieras dejar como consejo o, como su nombre lo dice, recomendación a desarrolladores que le dan tu tesis, va en recomendaciones. Entonces, no tienen que ser unas extensas, las conclusiones y las recomendaciones pueden ser dos páginas, página y media, y listo, ¿no? Y finalmente el formato. Entonces, el formato, contenido, redacción, gramática, ortografía, el estilo que es el IEEE, las referencias bibliográficas, todo eso es 10%. Entonces, recapitulando, la nota del profesor, la parte más gruesa, el 60% de la nota, está dado por la revisión de la metodología, de la capítulo de metodología, la revisión del capítulo de análisis de resultados y discusión, y la demo del producto, porque como ustedes ven, el revisor puede utilizar el producto final demostrable como entrada para poner estas dos notas, que es el 60%. Luego le sigue las conclusiones y recomendaciones, un 15%, y finalmente formato, aspectos teóricos, 10% cada uno, y cumplimiento de objetivos, 5%. Y esa es la repartición de la nota que nos va a colocar cada revisor. Preguntas hasta ahí, chicos. Déjenme. ¿Vale? No, profe, está aquí todo claro. Muy bien. Javi, voy a cambiar el orden. Sí, profe. A ver, en la parte de los revisores que nos dijo que tenemos que aplicar la estrategia divina y vencerás, para generar dos demos, ¿a qué? No me entendí por qué generar dos demos, sino una sola para los dos. O sea, la demo es una demo virtual o presencial, pero donde tú tienes el control del producto para irle haciendo un recorrido a la persona, ¿no es cierto? ¿Por qué duplicar? Porque de mi experiencia es más fácil convencerle a una sola persona entre cuatro que el producto está completo, que cada quien hizo su trabajo, que todo se repartió proporcionalmente entre los otros, que convencerle a dos profesores al mismo tiempo. Porque a lo mejor un profesor tiene una duda de que, yo que sé, el componente de Christian está muy chiquito y el componente de Valery está muy grande, ¿no? Y entonces, si es que está el otro profesor, ahí también se puede ver influenciado por esa duda. Entonces, como que entre ellos pueden sobredimensionar las críticas que puedan tener. Entonces, por eso, a pesar de que es más trabajo para ustedes hacer dos demos, repetir la demo primero al uno y luego al otro, en lugar de hacer una sola demo con los dos, en la práctica lo que yo he visto, tanto como directora como cuando he tenido revisores, como en este caso otros colegas que revisan el trabajo de estudiantes, siempre sales con mejor nota cuando haces uno por uno, que cuando juntas a todos sus profes y les muestras de una sola. Entonces, es una estrategia, ¿no? No es obligación, finalmente, obviamente, la decisión final es de ustedes, pero yo sí tengo que contarles las estrategias que yo sé que funcionan. No sé si con eso te aclaro, Javi. Sí, o sea, con dos demos sería como que presentarle el producto en dos tiempos distintos, por así decirlo. Así es, así es. Ok, ok, ok. A eso me refería, no crear demos automáticas y diferentes para cada uno. Sí, sí. A ver, con usted, el lunes a las 9, con el otro el martes a las 10. Y repetir la demo, eso básicamente. Ya, chévere. Juansep. No, profe, está ahí todo claro. Ok, ¿y Cristian? Todo claro, profe. ¿Cuándo más o menos ya podríamos tener noción de nuestros evaluadores? ¿A qué te refieres? ¿A los nombres? Ajá, ¿cuándo podríamos saber ya? ¿O cuándo nos asignan? ¿Cuándo ya nos aprueban? No, la asignación realmente, de acuerdo al calendario académico, nos hacen recién en julio. O sea, porque no te asignan, a ver, sí, es después del 23 de julio porque solo asignan revisores a los estudiantes que entregan el documento. Porque podría ser, obvio que no va a ser caso nuestro, que algún estudiante, por cualquier razón, enfermedad o lo que fuere, no entrega su documento. Entonces, no tendría sentido asignarle un revisor si aún no ha entregado. Entonces, lo que hacen es recibir los documentos del 23 de julio, hacer una reunión y en esa reunión recién nos asignan los revisores. Entonces, no vamos a saber con anticipación. Por eso es que les decía que voy a preguntar hasta la próxima semana si a lo mejor sí se mantiene todavía esto de que nosotros podamos entregar el documento y en la solicitud que hacemos de que nos revisen originalidad, podemos también sugerir que sea el profesor X o el profesor Y. Y ahí, con esas sugerencias, tomarían en cuenta para ver si nos asignan a ellos o a otros. Esa partecita no sé si todavía hagan, pero todo eso no lo vamos a saber sino hasta después que entreguemos el documento. No sé si eso responde a tu pregunta, Cris. Chévere. Ok, entonces vamos avanzando y ahora sí a lo que ustedes me pedían, que son documentos de tesis ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver tres ejemplos. No les quiero volver, bueno, les voy a volver a descargar para asegurarme que estén completos y puedan ser descargados. Ah, sí se abrió sin descargar. Entonces, los primeros que vamos a ver son documentos no tan nuevos, el 1 y el 2, pero que me gustaron en particular en este, me gustó el capítulo 2, que es el capítulo de metodología, que es el que les digo que a veces es el más complicado de escribir y que debe ser el más largo. Y en la segunda tesis que vamos a ver, que también no es tan buena, me gustó también como está planteado el capítulo 2, pero también me gustó como está planteado el capítulo 3. Les puede servir también de inspiración. Y el tercer ejemplo que vamos a ver es de una tesis que acabo de revisar en el semestre que pasó. Entonces, es como nueva, ¿no? Esta tesis de aquí fue dirigida por el profesor Rodrigo Chancusi en agosto. Entonces, tampoco es que es tan antigua, ¿no? Pero bueno, fíjense en ustedes que se trataba de desarrollar un sistema, en este caso de gestión y seguimiento, de convenios del EPN con entidades públicas y privadas, utilizando la metodología school. Es como plantearon el trabajo y en este caso vamos a ver el documento de este estudiante, del componente, bueno, de este estudiante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tienen, bla, bla, bla. Bueno, estos son los agradecimientos, todo eso. Fíjense en cómo está la parte de la metodología. Entonces, en la metodología lo que ellos plantean es ir definiendo por sprints, en este caso. Entonces, dicen, vamos a levantar requisitos, vamos a crear un producto backlog, vamos a planificar los sprints y luego van definiendo o documentando cada sprint, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y cómo crear una documentación adicional. Ya vamos a ver cómo lo hicieron por dentro, ¿no? Y luego vienen los resultados, que es una sección, fíjense que la sección de resultados son apenas 5 páginas, de las 50 a las 55. Las conclusiones es una página, la recomendación es otra página. Entonces, me voy a saltar a la sección de, bueno, sí quiero mostrarles el marco teórico también, que como ustedes ven, cumple justo con lo que dijimos, 10 páginas, más o menos, ¿no? Entonces, veamos si se van. Entonces, en el marco teórico tienen aquí el concepto y la definición, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, como es un sistema para convenios, que es un acuerdo, que es un convenio, o sea, cosas del dominio del negocio, que en nuestro caso es la gestión de una federación o asociación de estudiantes, ¿no? Y luego ya vienen conceptos propios de lo que se va a hacer, que en este caso es utilizar el marco de trabajo Scrum, y dentro de eso las prácticas de Scrum, los roles de Scrum, los artefactos de Scrum, o sea, es el típico marco teórico, ¿no? En el tema de seguridades, aquí también hay que incluir, como les decía, las tecnologías, en este caso ellos utilizaron JSON Web Token, entonces explican de qué se trata, con las respectivas referencias, la arquitectura que utilizaron, esto sí tenemos que hacerlo también en el marco teórico, el resumen de las herramientas de desarrollo, ¿no? Puede ser como una tablita o puede ser como dentro de esta sección explicado. Eso ya deciden ustedes la manera de presentar, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante del capítulo 1, porque la parte de arriba es solamente Kudam Peis de la tesis, ¿no? Que era el alcance, la descripción del componente desarrollado, entonces aquí está, como decíamos, el primer párrafo sería el sistema, hace esto, ¿no? Y tiene cinco componentes, de mi componente es el tercero, o cuatro componentes, y de ahí en adelante la descripción de tu componente. Y de ahí sí, objetivos general y específicos, tal como están en el plan. Eso tenemos que ponerles con punto y coma igualitos, Kudam Peis de plan. El alcance igual también está en el plan, ¿no? Entonces, esa es la sección 1. La sección 2, déjenme ver, perdón que les mueva tanto. Está acá, ¿no? Entonces, ellos se van por el lado de que la sección 2 permita explicar sobre todo la metodología de desarrollo. Entonces, fíjense que no empiezas directo del capítulo 2, metodología, directo el título 2, 1. Siempre entre título de sección y subsección debes poner algo, al menos un párrafo o más, ¿no? Entonces, en este trabajo, en esta parte explican cómo se hizo el diseño, cómo se trabajó con Fronín y Vagén, las técnicas que utilizaron. Por ejemplo, describen, nosotros utilizamos, dicen ellos, análisis de documentos, hicimos grupos focales. En nuestro caso no hemos hecho esto de grupos focales. Entonces, utilizamos fuentes abiertas, que son documentos públicos en internet sobre el tema del proyecto, etcétera, ¿no? Y entonces, con esa pequeña explicación, empiezan ya de una a hablar de la metodología de desarrollo. Entonces, cómo eligieron la metodología y aquí un poco hacen una elección de qué, por qué no tradicional y ágil. Esto a mí no me parece, yo no lo hubiera puesto, porque si ustedes se fijaron ya en el título del proyecto, dice un poco ágil. Entonces, ya no tiene sentido justificar por qué no fue tradicional cuando ya les aprobaron como ágil. Entonces, es súper amistad de más. Pero, en todo caso, ya empiezan a hablar de cómo es la, qué es una metodología ágil, cómo se levantan requisitos. En este caso ya se pone quién fue el Product Owner, quién fue el School Master, quién fue los dos que desarrollaron el producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué es un Product Backlog, o sea, cómo se hizo el Product Backlog y aquí ya colocan el Product Backlog. Entonces, como ustedes ven, lo que ellos están haciendo es en la sección de metodología incluir básicamente requerimientos y diseño. Entonces, en nuestro caso, en esta sección ya pondríamos las historias de usuario y ya pondríamos los flujogramas, los flujos de procesos y pondríamos los diseños arquitectónicos de base de datos y demás. En esta sección de metodología. Entonces, aquí están las historias de usuario. En el caso de ellos, ponen la planificación por sprints. Nosotros no hemos hablado de sprints. Ahorita vamos a hablar de eso. Si es que ustedes van a trabajar con varias iteraciones o no hay tiempo y vamos a marcar, más bien dicho, no documentar con iteraciones. Entonces, ellos sí lo hicieron. Entonces, van, esto hicimos en el sprint 0, esto hicimos en el sprint 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así es como van marcando esta sección. La ejecución del sprint. Entonces, estos eran los entregables y capturas, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es la sección, siguen en la sección 2, ¿no? Que es metodología. Quiero mostrarles la 3. Entonces, fíjense que aquí dicen, estoy en el sprint 3. Esta fue mi planificación. Estas son las historias de usuario para el sprint 3, las que se ejecutan. Esto es cómo se ejecutó, lo que se entregó y algunas capturas, ¿no? Entonces, todo lo que es, básicamente ellos están poniendo todo lo que es requerimientos, diseño y sprints. Entonces, ¿qué queda en resultados? En resultados, entonces, ellos hacen capturas, en este caso de las pruebas. Entonces, este, por ejemplo, es una captura, aunque no se ve muy bien, de cómo se realizaron pruebas automatizadas. Aquí está una captura de unos resultados. Entonces, básicamente ellos ponen ejecución de pruebas en la parte de resultados. Yo realmente pondría también, antes de las pruebas, pondría interfaces. Ponría las interfaces del componente, porque ese es un resultado. Ponría las pruebas de funcionales. Ponría las pruebas de cumplimiento de heurísticas. Y pondría las pruebas de seguridad, como WASP, que habíamos pensado. Entonces, esa sería la sección de pruebas. Y de ahí viene, como les decía, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias. Y en este caso, no, Yannick. Antes de ir con preguntas, déjenme mostrarles el ejemplo 2. Porque en este ejemplo, también me gustó la sección 2 y la sección 3. Entonces, este es, nuevamente, ¿no? Lo que van a desarrollar es justamente un sistema ERP. Desarrollo de módulos de sistema ERP, utilizando metodologías ágiles para Manticore Labs, que es el usuario, ¿no? Se parece muchísimo al nuestro, porque si ustedes se fijan, en nuestro caso es un sistema ERP para, no este laboratorio, no Manticore, sino para la FEPOM, ¿no? Y nosotros no nos restringimos a poner ágiles. Por eso es que no es para nosotros obligatorio documentar sprint por sprint. Porque nosotros nunca nos comprometimos, hasta donde yo me acuerde, con una metodología específica, ni ágil, ni SCOOM. Pero eso ya me van a contar ustedes. Y aquí está el componente. En este caso es el componente de facturación. Y aquí está la persona que desarrolló este componente. Y el director, que en este caso fue el ingeniero Adrián, que de paso es el dueño de Manticore, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen los agradecimientos, el contenido. Entonces, veamos cómo trabajaron en esta tesis, ¿no? Noten que la tesis anterior era con el profesor Rodrigo Chancusi. Esta tesis es con el profesor Adrián Eves. Entonces, igual, fíjense en que el marco teórico es muy chiquito, de la página 2 a la página 8. Y hablan de cuestiones técnicas, de términos técnicos, los lenguajes de programación, los frameworks y librerías que utilizaron, las herramientas de desarrollo y que son metodologías ágiles. Yo le hubiera puesto al revés. Primero hubiera puesto, bueno, la terminología está bien, luego la metodología. Y luego lenguajes, frameworks, herramientas, ¿sí? Entonces, me imagino que dentro de ellos estaría listado todo eso. En metodología, nuevamente, ellos se lanzan por describir la metodología Scrum. ¿Cuáles son los roles del Scrum? Luego requerimientos iniciales del producto. Ay, perdón. Luego, quiero mostrarles primero en general y luego veamos el contenido. Ya, requerimientos iniciales, en este caso, prototipan, prototipo de mediana facilidad, planificación del release. Entonces, ellos hacen una sola planificación de todo este release, que de pronto nos conviene más a nosotros que planificar sprint por sprint, ¿no? La planificación de todo el release, el diseño de la arquitectura, el diseño de la base de datos, el product backlog. Noten que ellos no hacen un sprint backlog, ¿no? Por sprint por sprint, sino un producto. De todas maneras, acá abajo hablan de los sprints. Sprint 0 hasta sprint 7, que a mí me parece exagerado. Me parece que ellos hicieron un sprint cada semana o cada 15 días. No sé. No, no, no. Yo no lo hubiera hecho tan complicado. Y, en resultados, hablan de las pruebas de usabilidad y las pruebas de funcionalidad. Deberían estar al revés, porque primero, incluso si ustedes se acuerdan, en la norma 25.000, el primer criterio es la funcionalidad. Entonces, yo hubiera puesto primero las pruebas de funcionalidad y, segundo, las pruebas de usabilidad. Tercero, en nuestro caso, las pruebas de seguridad. Y, antes de las pruebas de funcionalidad, yo hubiera puesto interfaces finales del producto o algo así como resultados, ¿no? Luego, conclusiones y recomendaciones. Aquí se van en contra del formato, porque en el formato pide que resultados, conclusiones y recomendaciones sean en el mismo capítulo. Referencias, y aquí sí que ponen anexos, ¿no? Entonces, sí me gusta esta manera de hacer los anexos. Fíjense en que hay un anexo del repositorio digital de Frontend y otro del Vagend. Yo hubiera hecho uno solo. Anexo 1, repositorio digital de Frontend y un enlace a GitHub, por ejemplo. El otro anexo es el enlace del Frontend de la aplicación. Hay otro anexo que son prototipos. Otro anexo que son historias de usuario. Otro anexo que es la encuesta SUS y las pruebas de funcionalidad. Otro anexo que es casos de prueba. Entonces, aquí ya tienen ustedes ideas de algunos de los anexos que pueden incluir. Recuerden que los anexos no son, no cuentan para las 50 páginas, ¿no? De hecho, esta tesis se pasa, hasta recomendaciones está 87 y con anexo 131. Entonces, no están dentro del rango de 30 a 50 que nos habían pedido. Sin embargo, sí se graduaron. Es decir, no es que tampoco te rechazan, ¿no? Pero a lo mejor en la nota si tuvieron alguna afectación. Entonces, bueno, vamos a ver. Los objetivos son copiados de la tesis, del alcance. Como ustedes ven, en este caso se puso un alcance súper pequeño y viene el marco teórico. Terminología técnica, como es un sistema de facturación, que es una factura, que es una liquidación, una nota de crédito, es decir, terminología del negocio, ¿no? Entonces, nosotros sí debemos incluir también, obviamente, la terminología del negocio, que en este caso es la asociación. Luego, como es ERP, esto también debemos hacer, que es un sistema ERP. Como es una aplicación web también, que es una aplicación web. Entonces, esto nos sirve bastante de apoyo. Ellos hicieron un single page application. Entonces, explican qué es eso. Yo no explicaría qué es una base de datos. Eso está como muy lógico. Si usaron MBC, puede que sí. Ellos explican qué es un frontend, qué es un backend. Me parece muy obvio eso. Pero, por ejemplo, si usaron, si como ellos han usado API-RES, pues explican qué es API-RES, ¿no? Explican qué es el SUS y luego los lenguajes de programación. Si ven el título y algo chiquito el título y algo chiquito, los lenguajes debemos estar todos, los frameworks y librerías deben estar todos, las herramientas de desarrollo tienen que estar todas y con eso ya se te llenan las 10 páginas rapidito. Y, obviamente, todo esto es común, porque todos vamos a utilizar lo mismo, ¿no? Entonces, aquí explican algo de Scrum, de los roles, de las actividades. A mí lo que me molesta de Scrum es justamente esto. O sea, lo que me hace ruido es que, como sabemos, Scrum pide Daily School Meetings y eso no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Entonces, siempre me complica un poquito decir que se usa Scrum cuando no hay reuniones diarias, cuando no hay revisiones de sprint ni retrospectivas, porque no lo hemos hecho, a menos que lo vayamos a hacer. Pero les dejo ahorita la duda y ya lo discutimos. Entonces, en la metodología, ellos plantean los roles, ¿no? Quién fue Product Owner, quién fue Scrum Master y el equipo Scrum. Que noten que en este caso es solo el estudiante del componente. Entonces, esto también hace ruido porque dentro de Scrum, el equipo debería ser más de una persona. Y claro, el equipo en realidad fueron todos ustedes, los cuatro, ¿no? Entonces, eso también un poco me complica a mí definirlo de esa manera. Y luego ya los requerimientos iniciales, a manera de requerimientos funcionales, se supone que hacen un prototipo y el prototipo incluyen un anexo. Este es otro truco, digámoslo así, para reducir el documento hasta 50. Entonces, para que, si es que ya nos queda muy grande, se saca pedazos anexos, porque los anexos no cuentan. Entonces, ellos sacan todo el prototipo de mediana finalidad anexos. Luego planifican el release. Entonces, aquí están los siete sprints y lo que van a desarrollar con los estimados. El diseño de la arquitectura del sistema. Esto sí tenemos que tener, un grafiquito arquitectónico de cómo está repartido entre front-end y back-end. Si usamos modelo vista controlador, aquí está graficado. Y aquí están los distintos componentes que se utilizaron, ¿no? Como MySQL atrás, angular adelante, etcétera, ¿no? En roles del sistema, ellos lo tienen muy sencillo porque únicamente tienen el rol del usuario de su facturación. Entonces, esto lo tenemos que pensar porque nosotros tenemos varios roles. Pero ya componente por componente, no sé si es un solo rol. Es decir, me parece que no, porque el presidente sí ve todo. Entonces, hay que pensar bien los perfiles de usuario del sistema, la base de datos. Entonces, aquí está el grafiquito de la base de datos. El product backlog, que es todas las historias de usuario que deben ser desarrolladas, ¿no es cierto? Y, finalmente, sprint por sprint. Objetivo, la planificación, los daily meetings, que aquí juran que se hicieron, que no se han presentado problemas en los daily meetings, la codificación de ese daily meeting. Entonces, aquí hablan de que hicieron en ese sprint del front-end que hicieron en el back-end, algunas capturas que son evidencias de lo que se hizo. Noten que seguimos en la sección 2, ¿no? Planificación, y así sucesivamente por todos los sprints. Entonces, siempre, incluso ellos sí presentan los gráficos de Bernard Charts en las retrospectivas. Entonces, es un trabajo realmente bien hechito, formalito, en la parte de documentación de los sprints, ¿no? Y van, obviamente, también mostrando las evidencias, tanto en pantallas como en el grafiquito de ejecución, ¿no? Y, bueno, me voy a saltar todo esto para mostrarles, entonces, qué pusieron en resultados. Seguimos en sección 2. Como ustedes ven, las figuras es capítulo y número de figura. Vamos en la figura 2.41. Entonces, fíjate que aquí, por ejemplo, en este sprint, construyeron las notas de crédito. Entonces, está la captura de la nota de crédito. Eso ya es más resultado que metodología. Por eso me preocupa un poquito. Para mí, que todas las capturas de pantallas desarrolladas deberían estar en el capítulo 3. Sin embargo, ellos el capítulo 3 lo reservan específicamente para pruebas. Entonces, yo tendría tres secciones aquí. 3.1, interfaces desarrolladas. 3.2, pruebas de funcionalidad. Mejor dicho, cuatro secciones. 3.3, pruebas de usabilidad. Y 3.4, pruebas de seguridad. Entonces, en usabilidad se van por la fácil, hacen un cuestionario SUS, hacen aquí la tabulación de los resultados, de los 15 encuestados a que participaron. Y entonces, hacen en el anexo, ponen la encuesta y los resultados. Luego, en las pruebas de funcionalidad, hacen casos de prueba. A mi gusto, aquí están faltando pruebas automatizadas. Solamente están haciendo pruebas manuales y con los respectivos resultados, ¿no? De cada uno de los casos de prueba que son asociados a las historias de usuario. Entonces, está súper detalladito y por eso es que se pasan de 100 hojas también, ¿no? Yo lo que haría es poner en la sección de resultados dos o tres casos de prueba y decir el resto de casos de prueba están en el anexo TAC para mantenernos en las 50 páginas que nos piden, ¿no? Entonces, aquí está la tabulación de los resultados de los casos de prueba. Aquí están los números de casos de prueba y los resultados. Si fue, si pasó el caso de prueba, si no pasó, si fue parcialmente. Entonces, como ustedes ven, algunos tuvieron resultados parciales en los casos de prueba y de ahí ya nada, conclusiones que están muy extensas también, recomendaciones que están muy cortitas porque solo están media página y nada más. Y de ahí abajo, en adelante, solo son los anexos, ¿no? Entonces, aquí esta parte sí que me gusta porque en el anexo dicen repositorio digital, aquí está el enlace. Yo no separaría from endevagen o prendría el mismo, ¿no? Enlace de la aplicación, aquí está el enlace. Prototipos, si es que tuviéramos, aquí está el enlace. Todas las historias de usuario, todos los casos de prueba que no pude poner arriba, todas las capturas de pantallas que no pudo poner arriba pueden ir aquí en los anexos. Hasta ahí, ¿cómo le ven, chicos? ¿Preguntas a alguien? O si no, quisiera mostrarles el número tres. ¿Preguntas? ¿Valerie? No, profe, hasta ahí todo claro. ¿Y a Javi? Está claro, profe. Ya, gracias. ¿Juanse? Todo claro. ¿Y Javi? Ah, no, Javi, no, Juanse. No, ¿qué me falta? Ya me confundí. Sí. Sí, todo claro, profe. Ya, ok. Entonces, vamos a ver el último ejemplo y el informe de originalidad, que es muy, muy... Bueno, voy a abrir primero el informe de originalidad para un poco despejarnos de ver tesis de otros. Este es un documento generado en Turnitin, que es lo que se utiliza. Este es de uno de los estudiantes que yo acabo de revisar hace un poquito, que es Christian de Fass. Y entonces, el Turnitin básicamente votó un informe en donde lo que más importa es este porcentaje. Entonces, este porcentaje me parece que no debe pasar de 12% para que tesis sea aprobada. Sin embargo, ese número les confirmo hasta la semana que viene. Y aquí está el resumen. En este caso, el Turnitin encontró que este trabajo se parece en un 4% a cosas de internet, en un 1% a publicaciones y en un 3% a otros trabajos de estudiantes ingresados en la base de datos de Turnitin de la Poli. Y aquí está el desglose, ¿no? Entonces, fíjese que en el desglose del Turnitin me dice, ah, en un trabajo que se entregó en la EPN, que aquí está el link, que yo me podría ir al trabajo, se parece un 1%. De Amazon se parece un 1%. De otro trabajo, de otro trabajo, de un documento sacado de este URL se parece menos del 1%. Entonces, noten que eso está súper bien porque nada pasa del 1%, ¿sí? Y sumando y restando, el trabajo llega a 5%, que es aceptable en similitud. Nunca va a poder ser 0%, ¿no? Porque siempre el Turnitin como hace solo comparación de cadenas, si por ejemplo yo puse mi conclusión principales y alguien más puso mi conclusión principales, ya me toma como similitud. Entonces, el porcentaje aceptable por lo general es 12%, pero voy a consultar. En todo caso, este trabajo tuvo 5% y pasó sin problemas, ¿no? Entonces, fíjense en que busca, el Turnitin busca en internet, pues no puedes hacer good and paste de cosas de internet. Busca en publicaciones, libros, artículos los que estén en la nube y busca en trabajos de estudiantes que han sido subidos en la Politécnica Nacional y en otras universidades que utilizan Turnitin. Entonces, sí me ha pasado que no han pasado trabajos que se parecían a trabajos hechos en Universidad de Cuenca o hechos en SPOL, porque la base de datos es total. Entonces, todas las universidades que usan Turnitin tienen acceso a los trabajos de otras universidades. Entonces, no puedes copiar de la tesis de alguien de la SPOL ni siquiera un párrafo porque te va a salir aquí en el Turnitin. Entonces, bueno, vamos al ejemplo número tres que es el más nuevo. Este ejemplo es, déjenme subir aquí un poquito. El proyecto general se llama Plataforma BeLearning para procesos de aprendizaje de una fundación X, ¿no? Entonces, lo que ellos construyeron fue la plataforma para los cursos en línea de esta fundación y en particular Cristian de Fass, que es el estudiante de este componente, se encargó del módulo de instrumentos, es decir, de los cursos para aprendizaje de instrumentos musicales. El director fue Andrés Largo, por eso también quise traer esta tesis a colección porque eso implica que se puede, que ya, o sea, como lo dirigió Andrés y Andrés dirige la comisión, entonces, pues, es como la comisión de cierta manera visualiza que debe ser un trabajo y como ustedes ven aquí está la fecha en la página 1, en el formato no sé por qué se pasó a la página 2, las certificaciones que firma el alumno y el profesor, la declaración de autoría que firman todos para decir que entre todos ustedes, fíjense en que este proyecto también fue de cuatro, fue de tres personas más el profesor y todos declaran que es un trabajo original, aquí declaro que mi parte la hice yo, la dedicatoria, el agradecimiento y aquí está el índice de contenido, entonces, nuevamente se repite la historia en un marco teórico que es un modelo mi learning, ejemplos de plataformas, hablan del cliente que en este caso es esta fundación y hablan de las herramientas y aquí incluyeron una sección que es cómo está estructurado este documento, no sé si deberíamos incluirla porque no está en el formato, ¿no? En metodología nuevamente se lanzan por explicar cómo es la metodología Scrum, cómo estuvo el equipo, cuál fue la planificación general de Sprints y la planificación del componente de instrumentos, cómo se hizo el análisis de requerimientos, en este caso ellos usaron análisis jerárquico, nosotros usamos diseño de procesos, entonces aquí es donde pondríamos cuál es la metodología de diseño de procesos que utilizamos y para el desarrollo ellos utilizaron DevOps, entonces hablan también en la parte teórica del DevOps, ¿no? También hablan del modelo MBC y luego, ay no, perdón, ya me, ya me, no sé si estoy bien, y luego los Sprints, Sprint 0, 1, 2, hasta el Sprint 9, que yo digo, a mí no me parece que deberíamos complicarnos con tantos Sprints, luego en resultados, la vista de, aquí está, de interfaz que le llaman el dashboard del estudiante, la vista del profesor, es decir, aquí podríamos dividir los resultados en la, por roles, si tu componente tiene varios roles de usuario, la vista de curso, creación de actividades, resultados de pruebas, entonces aquí sí está, como yo les decía, las pantallas y las pruebas, conclusiones y recomendaciones, ¿no? En anexos ellos ponen los diagramas de casos de uso, en nuestro caso se irían todas las historias de usuario porque en el documento principal solo irían unas de ejemplo, el análisis jerárquico que ellos hacen, en nuestro caso aquí irían los diagramas de procesos, aquí ellos ponen en anexo los modelos de base de datos porque fíjense en que reducen el documento a 49, que es lo que nosotros debemos hacer, dejarlo en máximo en 50 y todo lo que nos falte ponerle con anexos, ¿no? Hablan de las heurísticas de Nielsen, de los modelos de base de datos y también el código fuente que me imagino yo que debe ser un acceso le voy a darle una vez a un enlace, ¿no? Claro, en código fuente te manda un repositorio GitHub donde están el backend y el frontend de la plataforma del módulo y aquí está. Entonces aquí yo puedo darle el clic aquí y me debería mandar al código fuente, ¿no? Entonces vamos a revisar así rapidito el marco teórico ya vimos, es el título del concepto teórico y la descripción, ¿no? En este caso ponen ejemplos de plataformas, no viene mucho al caso en realidad y aquí hablan de la parte en marco teórico de la parte del cliente, ¿no? Aquí nosotros sí podríamos hablar algo así como análisis situacional de la asociación y aquí es donde hablan de los cursos que dan, del contenido curricular, en nuestro caso sería hablar de las distintas actividades que tienen, ¿no? Y otra vez las herramientas y la metodología, entonces aquí explican Scrum, cómo está conformado un equipo, los artefactos, el equipo en este caso, quién es el Product Owner, que es una persona de la fundación, el Stunt Master que es el profesor, el doctor Larco, el equipo de desarrollo que son las tres personas. Esta manera me parece mejor que la otra que vimos de decir que el equipo es uno solo. Entonces, en este caso, el Product Owner podría ser, me acuerdo en una reunión que tuvimos, podría ser la presidenta de FEPOM en este momento, su Master mi persona y equipo de desarrollo ustedes cuatro. De esa manera sí que quedaría como que convencible, ¿no? Aquí vienen los sprints, como ustedes saben siempre, el sprint es para organizar el equipo y aquí son demasiados sprints para mi gusto. pero bueno, ustedes me dirán cómo van a manejar esta parte de la documentación. Y entonces, aquí viene la parte de la metodología jerárquica que en nuestro caso va a ser la metodología de Business Process Management o de gestión o de generación de diagramas de procesos. Aquí viene un grafiquito del DevOps, las prácticas de DevOps y ya la arquitectura del sistema que es MBC y luego sprint por sprint. Alcance del componente, objetivos del componente, las historias de usuario de ese sprint. Están un montón y en este caso hicieron prototipos, mockups, los presentan las capturas de los prototipos, en el sprint 2 hicieron la base de datos. Esta es una manera un poco interesante de dividir los sprints. en el sprint 0 nos organizamos, en el sprint 1 hicimos prototipos de interfaces, en el sprint 2 hicimos base de datos y presentan obviamente la captura, digamos así, de las evidencias de la base de datos, aquí está la base de datos, lógica y física. Luego dicen en el sprint 3 hicimos todo lo que tiene que ver con gestión de cursos y entonces el sprint 4 contenidos, sprint 5 eventos, son demasiados de sprint pero esa es la idea, ¿no? O sea, ir en cada sprint presentando un avance. Hacen un sprint solo de pruebas, por ejemplo. Nosotros en realidad ahorita tal como está planificado yo veo que tenemos un sprint de front end y otro sprint de back end y otro sprint de pruebas probablemente más el sprint 0 podríamos estar hablando de cuatro sprints y la duración de los sprints es como está en el plan, ¿no? Por ahí podríamos de pronto dividir. Y aquí finalmente ponen aquí mismo en la sección 2 las pruebas de usabilidad. Eso está un poco raro porque no sé qué pusieron en la sección 3. Aquí está resultados. Entonces en resultados sí que van ya las pantallas finales de usuario, ¿no es cierto? Y ¿qué más ponen aquí? Y resultados de pruebas. Entonces aquí está un poco repetitivo porque acá arriba en la sección 2 me pusieron resultados de pruebas. Aquí están de heurísticas por ejemplo y en la sección 3 también me ponen lo mismo. Y ahí tienen un sprint de lanzamiento porque ellos dejan publicado y de hecho está usando la fundación. Luego vienen las pruebas, resultados de pruebas de usabilidad, conclusiones y recomendaciones y en anexos los diagramas de caso de uso, los diagramas de procesos, en este caso son diagramas de tareas, otra vez los bases de datos se están repitiendo porque en el documento principal estaban. Este no tiene sentido porque es una captura de la teoría de las heurísticas de Nielsen, en todo caso debería ser nuestros resultados de revisión de las heurísticas y en nuestro caso son nuestras heurísticas combinadas el enlace del código fuerte. Y hasta ahí chicos, entonces yo sé que ha sido un poco largo pero con esto ya tenemos como que ideas generales de qué es lo que podemos poner en cada una de las secciones del documento, cuánto debe medir cada sección y claro ya corresponde que ustedes vean cada quien como gestiona sus tiempos para avanzar en paralelo en el desarrollo y en el documento. Preguntas finales, Valeria, ¿cómo te sientes primero? Bueno, ahorita como que viendo las otras tesis en realidad como que siento que no está tan complicado porque a pesar de que los resultados son como un porcentaje clave para la presentación del proyecto como tal como que no profundizan mucho en el documento entonces creo que no está tan complicado en realidad o sea tal vez nosotros porque queremos hacer bien como que el proyecto y así pensábamos que estaba mucho más difícil de demostrar todo lo que hicimos en la tesis pero creo que pues no. ya sí porque claro como vamos a terminar o tenemos que entregar el documento antes de tener terminado el producto nos tocará poner las interfaces que ya tengamos terminadas o algo así para poder tener la orgura para la demo porque la clave va a ser también la demo si logramos que en la demo se vea que el sistema funciona que hace validaciones que produce reportes que dependiendo de los usuarios cambia obviamente los menos a los que tiene acceso o sea todo lo básico yo creo que no hemos de tener problema en tener unas buenas calificaciones ibas a decir algo más vale te corté sí profe en cuanto a los sprints nosotros por ejemplo o más bien lo dividimos como que en el front pero como que solamente la parte visual y la parte funcional aparte de las validaciones y por ejemplo mostrar modales como que todavía no está hecha porque necesitamos el backend entonces de hecho nosotros ya empezamos como igual con el backend unas semanas atrás pero como que esta semana justo la que estuvimos hasta el día de hoy ya empezamos a hacer los endpoints sin embargo tuvimos unos inconvenientes y estuvimos preguntando a uno de nuestros profes que nos dio aplicaciones web avanzadas el día de ayer y justo como que nos dijo o más bien nos dio una idea de cómo puede funcionar mejor el endpoint porque pues no funcionaba actualmente entonces como que estamos desarrollando a la par y podríamos tal vez dividir como en sprints de por ejemplo nosotros decimos la parte de prototipos y la parte ya de implementación visual en el front pero solamente las interfaces como tal nada de funcionalidad aún entonces podríamos dividirlo como un sprint así porque eso fue el front tipo ¿no? Exacto entonces podríamos incluso dividirlo como un high fidelity y es lo que hicimos y también como que otro del backend y otro tal vez la unión del front con el backend y otro tal vez lo que son ya propiamente la parte de seguridad que viene a ser las validaciones de seguridad exacto implementar la parte de seguridad y así y después si las pruebas sí lo importante es que todos seamos consistentes por eso es que decía creemos un solo documento y de ahí cada uno saca su pedazo porque igual el componente de Juan necesita todos estos digamos sprints igual el de Javier igual el de Cristian para que haya consistencia porque como les decía para mí lo ideal es que los dos profesores revisores les revisen a todos para que de esa manera pueda ver el sistema completo al revisar los documentos divididos digamoslo así porque la demo también va a ser completa pues o sea no va a ser cada uno una demo con cada profe sino todos ustedes una sola demo con el profe uno y luego con el profe dos entonces sí es importante que si Valery tiene cinco sprints o cuatro sprints lo que fuera los demás también listo denme un segundito que se me acabó la batería voy a traer el cargador y seguimos con Juan para las preguntas voy a traer mi cargador yo pregunto no vuelvo pregúntame bueno y a ver chicos ya vengo ya vengo es que ahora sí se hasta la se me se me se me quemó el foco se me acaba la batería así que estoy con todo listo Juanse cómo te sientes cómo le ves sí bueno igual o sea al igual que dijo Vale después de ver como las tesis y todo creo que no es como tan complicado o sea más que la tesis es más como defender como los objetivos y todo eso más que como tener un resultado perfecto por decirlo así porque nosotros claro nosotros estamos pensando en que todo sea perfecto pero pues al parecer no no es así o sea no hay que preocuparse tanto o sea hay que preocuparse pero no tanto como como diría entonces eso y ya y bueno en cuanto a preguntas pues no la verdad lo tengo todo claro solo bueno quería ver cómo íbamos a dividir los los spins porque eso sí tocaría una pregunta sería como los revisores ven digamos no sé nuestro dashboard de de Azure o algo así o a ver esa es una buena pregunta y eso depende del revisor en general en general no pero si un revisor te pidiera y te dijera a ver quiero ver código dame tus usuarios y el github y todo para entrar o permíteme ser desarrollador colaborativo tendrías que darle por eso es que si hay que tener cuidado en que el código esté limpio es decir que si se vea que el trabajo es es ingenieril no porque él puede pedirnos acceso a lo que quiera en realidad pero muy pocos lo hacen o sea por eso también una clave es lo que decía el cristiano saber quién va a ser el revisor pues no es lo mismo que sea se me ocurre que sea el mismo el mismo ay se me fue el nombre del del uno un director de las tesis no Andrés sino el otro que les mostré quien era se me fue el nombre no es lo mismo que sea él que sea yo que sé el ingeniero Córdoba o que sea otro otro profesor o sea cada uno tiene su estilo en otras palabras entonces cada uno tiene otra manera de revisar y cuando ya sepamos los nombres yo les podría decir es que este profesor suele poner énfasis en esto lo otro lo otro pero respondiendo a tu pregunta o sea podría pedirte y tendrías que darle eso Juan que más bueno más del código yo me refería más al digamos a las historias de usuario a los dos porque ese es como se ponen a la plataforma donde tenemos todo no es usual pero sí podría pedirlos pero quien sí les va a pedir es esta persona soy yo así es que igual si tenemos que tener todo perfectamente documentado más que documentado todo perfectamente digamos actualizado y completo en el tema de seguimiento de la ejecución de los sprints y todo eso ya te cacho no estabas hablando de la implementación sino de la plataforma de gestión sí sí te puede pedir también y yo sí voy a querer revisar eso también entonces sí es importante ser cuidadosos con tener eso completo profe hay una pregunta lo que pasa es que nosotros por ejemplo en las historias de usuario teníamos como o sea especificada en esa misma historia tanto el frontend como el backend entonces bueno nosotros no manejamos propiamente sprints ni nada de eso lo que estamos haciendo ahorita es como teniendo un par de reuniones incluso entre nosotros para ver cómo va y por ejemplo resolver algunas dudas como fue el día de ayer que le preguntamos incluso al profe y así entonces ese tipo de cosas pero nosotros nunca tuvimos como un dashboard en el que poníamos por ejemplo la tareita en todo en ready to test o cosas así pero lo que me preocupa más es como que en las historias de usuario están las dos cosas tanto el frontend como el backend y no vamos a poder mover la historia de usuario hasta el final hasta que estén las dos partes implementadas entonces no sé si creamos tal vez en Asana un pequeño dashboard con tareas como por así solo son tareas de la historia de usuario para ir documentando o no sé podría ser una solución porque las historias no me acuerdo pero no creo que les pusimos con tareas pero sí podríamos añadir las tareas dos de frontend dos de backend y se vería por ejemplo que ahorita está el 50% cuando acabemos con él y nos faltaría el 50% de la historia cuando acabemos el backend esa podría ser una solución otra solución podría ser no documentar como metodología Scrum porque hasta porque me preocupa que no tenemos daily Scrum meetings por ejemplo no tenemos sprint planning que ahorita nos tocaría como reconstruir si es que vamos a utilizar una documentación de sprints que es lo que en todas las tesis que vimos está hecho pero acuérdense que también en esas tesis tenían como hasta en el título puesto el hecho de que van a ser Agil que van a ser Scrum nosotros podríamos optar por decir que la metodología fue más genérica y que fue justo lo que estamos haciendo que hicimos requerimientos que hicimos diseño que hicimos desarrollo de backend o como tú decías Valery desarrollo de prototipos luego desarrollo de backend luego desarrollo de perdón de frontend luego de backend luego implementación de seguridades luego pruebas entonces definir una simplemente fases metodológicas del proceso tal como nosotros lo seguimos y ahí nos ahorramos preguntas embarazosas como y dónde están los sprint reviews por ejemplo y dónde están los gráficos de WordNow o como decía el Juan y dónde está dentro de la dentro del de la plataforma que utilizamos para gestión del proyecto donde está toda la evidencia de que se fueron cumpliendo todos los pasos de los sprints porque sí sí me preocupa porque realmente no hasta aquí no hemos formalizado con scrum realmente entonces por eso es que yo les propongo que ustedes piensen y decidan en que a lo mejor en la al documentar no 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 lo forcemos digámoslo así a demostrar que se hizo scrum cuando de pronto en realidad no hicimos scrum no sé no sé si me explico vale sí profe entonces no sé si tendríamos que buscar otra metodología que se acople un poco más a lo que hicimos o no sé si nosotros simplemente ponemos como no sé si una propia metodología o no sé cómo podríamos describir lo que hicimos de lo de lo que he visto hay una metodología que es Kanban que que pues esa es como esa no tiene sprints entonces es como haces o sea tienes tus tareas tienes el tablero de Kanban y pues lo vas volviendo a tu a tu conveniencia no es como que tienes un tiempo o hay sprints o hay cosas así entonces creo que esa podría ser una solución sí me gusta la idea porque si necesitamos porque vale va a ser más difícil si nosotros decimos nos inventamos nuestra propia metodología porque no es parte de nuestro trabajo proponer una metodología entonces de pronto va a ser más fácil ajustarnos a algo menos digamos menos estructurado como Kanban que ajustarnos a Scrum que no hasta ahora al menos no hemos aplicado la otra es que nos pongamos en la onda de Scrum y de aquí en adelante vayamos nos igualemos lo anterior y vayamos produciendo lo siguiente con sprints y con artefactos y con eventos y con todas esas cosas que hay que ir evidenciando o si no como dice Juan de pronto usar Kanban o algo así como referencia y en la parte de metodología describir describir como como sugiere el Kanban o otra que ustedes puedan ver que sí tendría que ser ágil no sé si tendría que ser dentro de alguna propuesta de agilismo pero que nos resulte sencillo de documentar porque acuérdense que tampoco es que tenemos un montón de páginas que como para tener algo altamente documentado no nos da el espacio tampoco entonces sí me gusta la idea de Juan pero no decidamos ahorita conversen entre ustedes y vean qué es lo más práctico no sé Val si con eso ya tienes alguna pregunta adicional por ahora no profesor sería todo listo Cristian tú qué opinas cómo te sientes y cómo le ves el problema metodológico si justo no quería como meternos de lleno en tema de sprints porque si bien las antiguas tecisas hacen mucho hincapié porque ellos se enfocaron en la metodología mientras nosotros más bien estamos abarcando tanto usabilidad como seguridad entonces creo que no es como tan importante qué metodología usamos sino los aspectos que estamos sobrando que al final fueron los que descubrimos desde un inicio por ese lado como que no preocupa tanto metodología más bien como asegurar que el sistema sea seguro sea usable y poder demostrarlo es correcto y eso sí se empata con la opción de Kanban que dice Juan porque podemos tener historias perdón tareas importantes en el Kanban que sea la tarea justamente de diseñar las seguridades de diseñar la usabilidad luego de implementarla luego de probarla y en la parte del diseño de usabilidad y seguridad tenemos todo lo que hicimos para heurísticas y para el uso de lo WASP entonces todo eso va en el capítulo dos justamente entonces claro en las tesis que vimos se gastan bastante espacio de la tesis en los sprints esto fue sprint 0 1, 2, 3, 4, 5 nosotros podemos aprovechar ese espacio para darle más énfasis a lo que sí es aporte nuestro que es hacerlo como dice el Cris usable y seguro y con nuestras funciones de heurísticas y nuestra propuesta de uso de lo WASP entonces creo que por ahí va la cosa y obviamente si hay que decir metodológicamente hablando cómo fue el desarrollo se puede decir pues fue un desarrollo ágil basada basado en o con con gestión de proyectos estilo Kanban o algo así y con eso podríamos salir elegante y claro igual que queda abierto usar historias de usuario porque Kanban no te exige ningún artefacto específico solo te da un mecanismo para poder ir gestionando el avance del proyecto entonces yo creo que sí puede funcionar combinar todas las ideas que estamos conversando ahorita para documentar de una manera concreta práctica y que esté dentro de lo que es un desarrollo formal de un producto Javi solo nos falta tu retroalimentación cómo te sientes ya sigues triste o ya estás menos triste ya sí ya estoy un poquito menos triste como dijo Vale ya viendo ya viendo un poco más los trabajos pues no está imposible no es cierto no no está no está imposible sacarla adelante pero en la parte de metodología qué se te ocurre a ti de lo que hemos estado conversando ahorita ah sí eso y volviendo y volviendo con lo de las tesis pues también iba a decir eso de que como que no nos estamos apegando mucho a la metodología Scrum pues bueno la metodología que propone Juanse pues creo que nos salvaría esa parte de describir cómo estamos haciendo el proyecto es básicamente cómo vamos a presentarlo en el documento como ustedes ven y el documento como bien decía el Juanse es básicamente demostrar que cumpliste con los objetivos del plan en pocas y parte de eso es hacer una demo para que se vea que efectivamente se construyó algo porque se entiende que la parte más digamos fuerte de la revisión se entiende que la hago yo porque el momento que yo firmo las tesis de ustedes yo estoy certificando que el producto efectivamente se construyó es funcional y está listo como para ser revisado por alguien más entonces claro a la primera que le tienen que convencer de que el producto existe y es lo suficientemente completo es a mí entonces por eso es que si tenemos obviamente que preocuparnos de resolver todos los problemas técnicos del producto pero ya desde la perspectiva de los revisores ellos se van a basar el principal documento en que ellos se basan es el del plan entonces les voy a compartir un ratito el documento de la Valerie para asegurarnos de que no hayamos mencionado Scrum o no nos hayamos comprometido algo porque ya me ya me entró la duda no está en el título obviamente eso sí me acuerdo pero nunca está de más echarle un ojito a cualquiera voy a abrir el del aval solamente para ejemplo pero todos lo hicimos básicamente igual se acuerdan que solo cambiamos el componente y ya entonces el proyecto es del sistema ERP para gestión de recursos y procesos claves de asociación de estudiantes entonces aquí está la parte del marco teórico que será de la parte del dominio del negocio que es cuáles son los procesos claves de las asociaciones universitarias y antes de eso qué hace una asociación universitaria y luego ya vendrá la otra parte que es ya la parte de términos terminología técnica y la parte de herramientas de desarrollo librerías lenguajes y todo eso que hayamos utilizado luego ya viene cada módulo que en este caso es el de organizacional o los otros módulos noten nuestras líneas de investigación sistemas de información empresarial eso de ley está y usabilidad que es importante demostrar que estamos ahí bueno la descripción de componente es una descripción funcional entonces ahí no dice nada de cómo va a ser la metodología ni la arquitectura ni nada por el estilo en los objetivos por suerte hemos puesto solo tres yo sí les dije que mientras menos mejor el primero es establecer un componente X eficiente que permita el almacenamiento y acceso seguro a la información para la asociación entonces ahí no nos comprometemos con nada metodológico el otro mejorar la transferencia de los procesos organizativos y fomentar la comunicación en este caso es objetivo del módulo de la VAL y el siguiente desarrollar un portal de transparencia sobre los planes entonces todos los objetivos al menos de este módulo están orientados a la funcionalidad del componente como tal aquí sí que dijimos algo de etapas entonces por aquí podría ir el tema de que en el Kanban se refleje como tareas y se asocia a fases yo puedo tener X tareas de la fase de requerimientos X tareas de la fase de diseño X tareas de la fase de desarrollo igual de la de implementación y la de pruebas entonces noten como nosotros en el alcance dividimos por fases entonces tenemos que ser consistentes porque este documento sí que lo ven los revisores y lo comparan con un documento de tesis y ya en las tareas específicas estarían las tareas que irían de hecho en el Kanban entonces una tarea de levantamiento de requisitos otra de diseño de arquitectura otra de desarrollo de front-end es decir para ser consistentes el Kanban tendría que tener estas tareas y estas tareas deberían estar asociadas a estas fases y nada más porque de ahí ya solo está la bibliografía y nuestras firmas solo déjenme ver por si acaso si aquí pusimos algo de ágil creo que no no y si aquí pusimos algo de scrum creo que no tampoco entonces de eso en cuanto a los planes y el otro documento lo que reciben los profesores es el los revisores es el documento del proyecto entonces déjenme ver si en el proyecto tenemos algo espero que no aquí está el formulario del proyecto definido por nosotros entonces objetivo general y objetivos específicos son solamente de de negocio no hay nada de que nos diga vamos a usar tal metodología tal cosa con todo déjenme embarrer si hay algo que diga scrum no y si hay algo que diga ágil tampoco entonces no en ningún momento nosotros dijimos que el scrum pero nuevamente si ustedes se fijan en el alcance del proyecto están como fases genéricas entonces creo que cada vez me convenzo más de que es un tema de usar tareas en el Kanban asociados al cronograma del plan y asociados a fases ¿no? de los planes individuales porque es el documento individual contra el plan individual y solo quería ver si acaso en el producto en el documento este general del proyecto dijimos algo de que va a ser ágil de que va a ser scrum pero no y claro eso explica también porque no lo hemos llevado tanto de esa manera o sea si usamos historias de usuario pero es solamente una herramienta no necesariamente haber trabajado con historias implica haber utilizado scrum o cualquier otra metodología específica entonces creo que estamos bien creo que si puede funcionar la idea del Juanse y de mi parte llegaríamos hasta ahí hoy no sé si ustedes tienen algo más que quieran comentar o preguntar Val no profe creo que todo claro está ahí Cristian no profe todo claro Javi todo claro y Juan todo claro ok bien entonces nada más recuerden que de acuerdo a sus propios planes ya estamos a poquito de cerrar la tarea de front end y tenemos por suerte definidas bastantes semanitas para el tema del back end entonces cualquier cosa residual que nos quede de front end obviamente podemos seguir resolviendo mientras desarrollamos el back end pero si tendríamos que en el documento documentar así que hubieron cosas residuales de front end que tocó desarrollar a la par que ya se empezó a hacer el tema de back end que es la realidad porque la documentación si debe reflejar lo que fue pasando en la realidad por eso es que a mí si me preocupaba forzar las cosas hacia Scrum y les quería proponer que pensemos en una manera más digamos apegada a la realidad de lo que hemos hecho entonces eso y a la próxima semana me gustaría de acuerdo la última compartición que les voy a hacer de acuerdo al sílabo que ya les voy a subir hoy mismo en el aula virtual para que lo puedan tener presente acá está el sílabo es que me falta llenar unas cositas pero ya lo acabo hoy mismo de acuerdo al sílabo desde la semana 4 que es la próxima semana hasta la semana 8 es decir por un mes y un poquito más trabajamos en back end y lo primero que quisiera ver la próxima reunión es cómo mismo está la arquitectura y cómo mismo está la base de datos entonces para que ustedes ya vayan trabajando eso y el próximo miércoles poder hablar ya de eso y ahí en adelante ya simplemente son cada miércoles revisar el avance del back end y el desarrollo del back end y a la par cualquier vamos lo que ya vayamos avanzando lo vamos poniendo en el documento de la tesis entonces si ustedes ya pueden tener un avance para el próximo miércoles de la tesis lo podemos también revisar juntos en la próxima reunión en la próxima semana eso sería todo por hoy chicos creo que de mi parte tienen ya recursos suficientes para trabajar no solo esta semana sino este mes que viene pero igual si vamos a mantener reuniones semanales para tener un ritmo de avance hasta ahí entonces que tengan una buena noche y cualquier cosa estamos en contacto con Val cualquier cosa que necesiten preguntarme o contar ¿de acuerdo? de acuerdo gracias profe ok ya les subo también en el aula la grabación que estén muy bien hasta luego hasta luego gracias